Esta imagen de una mujer regando la calle es para muchos un insulto, especialmente porque Baja California, como buena parte de México, pasa por una de sus peores sequías. Seguimos tirando agua, lavando carros a chorros y haciendo lo que nos da la gana con el agua. Armando vive en Tijuana, donde ha aprendido a conservar agua. A veces dura un día, a veces dura medio día y a veces dura tres, cuatro días y no hay agua. La Comisión Nacional del Agua declaró emergencia, argumentando que en tres cuartas partes de México la lluvia ha sido insuficiente y en la mitad experimentan sequía de severa a extrema. En Monterrey, la capital industrial de este país, ya sufrían porque no ha llovido. Es un problema de la naturaleza sin precedentes. Desde hace por lo menos 25 años no habíamos tenido una situación tan crítica. Este anuncio del gobierno de Nuevo León informa que el abasto por tubería está racionado. Para que toda la población cuente con vital líquido de 4 a 10 de la mañana diariamente. En varias entidades mexicanas, las autoridades llevan agua en camiones cisterna. Hay investigadores que consideran que esta sequía tan prolongada se debe cuando menos en parte al cambio climático. Es atribuible al calentamiento global. El oceanógrafo de este centro de investigación en Ensenada dice que el agostamiento que afecta al noroeste mexicano es el mismo que impacta al sur de Estados Unidos. No lo tomaron los gobiernos anteriores con la seriedad que merece, me parece que esa es mi opinión. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México. Gracias por ver el video.